Muchas gracias, presidente, secretaria. Yo quisiera comentar o hacer algunos comentarios respecto a la presentación de una de las propuestas. Me referiré en primer término a la que se hace en nombre, se dice, del bloque de contención. Es una propuesta que, por supuesto, el bloque fue convidado y ahí el PAN para poder participar, para poder aportar, cosa que se hizo, pero hay una precisión que me parece que hay que hacer. En la propuesta lo que se está planteando es que sea a partir de una nueva iniciativa, en donde podamos establecer condiciones nuevas para no hablar de un proyecto que ha sido rechazado y que claramente no se proponen cosas que puedan ayudar a todo esto que muy bien ha expuesto el senador que me antecedió en el uso de la voz. Entonces, dejando eso claro, yo lo que sí quisiera es decir que hay que hacer algo que realmente signifique una verdadera diferencia, porque venir a debatir algo que flota en el ambiente, que pareciera que sólo es cuestión de minutos para que se agoten las intervenciones, se pueda discutir lo discutible y se lleva a cabo una votación que ya estoy viendo hacia dónde va y aprobar una propuesta que no dice absolutamente nada, porque si la revisamos, la propuesta –y lo digo con muchísimo respeto para la senadora Lucy Mesa–, pero la verdad de las cosas es que si la revisamos en su parte sustantiva, propone fundamentalmente cuatro cosas. Es saber una comisión bicameral que remitirá a cada una de las cámaras del Congreso de la Unión dictámenes semestrales. Esos compromisos nunca se han cumplido, nunca es nunca, no podemos pensar que ahora se van a poder cumplir, porque jamás ha habido registro del cumplimiento de los compromisos que se establecen justo en las leyes o en la propia Constitución. También se dice que la comisión, por acuerdo de su directiva, podrá convocar, si así lo requiere la directiva, a los secretarios, incluso habla el propio secretario de la Defensa, el de la Marina. A ver, no hemos sido capaces de lograr convocar a un secretario de Estado menor, a la de Energía o a algunas otras que se ha pedido la comparecencia y nunca se ha aprobado. No me quiero imaginar qué va a pasar con estas convocatorias, simplemente no van a existir, no nos hagamos ilusiones, eso no va a ocurrir. Si lo que quieren es ponerse del lado conservador, ultraconservador, como ya se dijo, muy bien, voten esto, hagan esto. Pero si lo que quieren es estar con la historia, con el compromiso con los ciudadanos de este país, esto tendría que ser rechazado y valorar una cosa diferente. Algo como lo que leyó el senador Castañón o algo que se aproxime, pero en ningún caso esto que se está presentando en este momento. Y por último, bueno, antes del último, el presupuesto. ¿Cuántas veces más en el artículo séptimo transitorio de la reforma del 2019 establece no una solicitud, dice una obligación para que haya presupuesto para los policías estatales y municipales? ¿En dónde está ese presupuesto? ¿Cuándo se ha aprobado? En cuatro años. En el presupuesto que viene ahora estoy seguro que no viene la partida como tal. ¿Cómo por qué ahora tendríamos que quererle al gobierno federal que sí va a hacer las cosas? No hay una razón que indique, si ha hecho las mismas cosas siempre, si se ha cansado una y otra y otra vez de violar la Constitución, ¿por qué ahora tendríamos que pensar en que va a cumplir? ¿Qué ha cambiado? Como para que nosotros pensáramos que va a ser diferente. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Saben lo que ha cambiado? La actitud de ustedes. Porque antes eran los más críticos, los más férreos atacantes de una política esta, que ahora la defienden como los más férreos defensores. Inexplicable. Bueno, sí tiene explicación, pero no se entiende la lógica de pensamiento que debían de tener quienes presumen una y otra vez ser de izquierda. Y por último, dice aquí el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión Informe Semestral, por Dios. ¿Quién cree eso? ¿Cuándo ha cumplido con una obligación? No importa si sea constitucional, no va a pasar. Entonces, soñar con una propuesta así me parece realmente una verdadera ilusión, algo que no tiene forma de transitar, que francamente es simplemente para poder justificar un voto en contra y para decirle cambiamos, le movimos, lo modificamos, va a la Cámara de Diputados y ahí tendrán… Que por cierto, ya también declaró hoy el coordinador de los diputados, el grupo mayoritario allá, que lo que le mande el Senado así va a ser aprobado en la Cámara de Diputados. Faltándole respeto a los otros 499 diputados, porque ¿cómo se atreve a afirmar que van a votar todos y que van a aprobar esa propuesta como salga el Senado? ¿Y qué si el Senado aprueba una aberración? ¿Así lo va a aprobar o cómo compromete esos dichos? Me parece una total y absoluta falta de respeto el que se exprese así, no de nosotros, no del Senado, de sus propios compañeros, en donde les falta respeto. Dice, no, aquí lo vamos a aprobar como va. Pues, ¿qué son? Máquinas. No piensan los diputados. Claro que piensan, claro que tienen la posibilidad de sentir y el señor pareciera que es dueño de su voluntad, o así se lo instruyen. No lo sé. En conclusión, no quisiera abundar más porque no sirve, porque no vale, porque no hay más que analizar sobre este proyecto. Francamente, lo que hay que hacer es devolver esta minuta, ahí dejarla quieta y trabajar en una estrategia de seguridad que permita resolver el problema de los mexicanos. Los mexicanos quieren seguridad, sí, claro que la quieren. Bueno, aceptan al Ejército porque es el único al que confían ahora, pero no lo echemos a perder. Lo que tenemos que buscar es una estrategia que realmente permita suponer que en el futuro habrá una policía, comando civil, y por supuesto que esa policía pueda ser asistida como lo aceptamos, como está en el artículo quinto transitorio todavía vigente hasta marzo del 2024 por la Guardia Nacional, por el Ejército y por la Marina Armada de México. Pero no que sustituya nunca a las policías civiles, a los mandos civiles. Esa es la postura nuestra, es la de un servidor, y entiendo que así será también la del grupo parlamentario, porque no podemos permitir estas simulaciones con tal de sacar una votación favorable. Es cuanto, presidente.